Hola, mi gente de Chile, soy Marc Anthony y los invito a mi concierto el martes 26 de febrero en la Quinta Vergara, en el Festival de Viña del Mar. Los espero. Check it out, baby. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019. El festival latino más grande del mundo.